¡Que siga lo bueno! Estamos aquí con Humberto González. ¿Cómo se llama aquí este Humberto? Bueno, es una zona, ampliación de la Coctemo, una colonia que en su momento el ayuntamiento lotificó y extendió la mancha urbana. Y en la parte alta encontramos a un parque 2000, estamos sobre la entrada principal, reforestando con todos mis compañeros y compañeras, generando pues alguna contribución a nuestro medio ambiente. Pues yo recuerdo que tú has hecho varias reforestaciones, Humberto, ¿estás muy preocupado por ese tema? Así es, yo creo que vemos nuestro lago de Cuitseo, el impacto ambiental que vamos teniendo, no solamente en Guandacareo, sino en nuestro país, en nuestro planeta, y eso nos hace realmente a tomar acciones en beneficio de poder contribuir, aportar nuestro granito de arena. Hoy con esta reforestación, bien lo comentas, en el transcurso de nuestra administración, hemos hecho una diversidad de acciones, también reforestando, también generando cultura en cuestión de nuestra basura, en nuestro relleno sanitario. Y bueno, yo creo que esta es una tarea sin duda de todos, y Guandacareo, apuntala a esta unidad. Bueno, pues te felicitamos, Humberto, porque con esto nos das una idea de lo preocupado que estás por la naturaleza. Y ya pasando a otra cosa, ¿cómo va tu campaña, Humberto? Va muy bien, con mucho ánimo, la gente de Guandacareo nos conoce, nos ubica muy bien, creo que estamos en un proceso importante, donde hay dos proyectos, uno donde generaliza el tema del odio, del desacuerdo, de los señalamientos. Nosotros siempre nos hemos ubicado por la unidad, por el equipo, por la construcción. Creo que el antecedente lo conocen muy bien los ciudadanos, el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, el ingenio, y sobre todo lo que destaca entre estos hombres y mujeres es el corazón por su municipio.